Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a dividir nuestra conversación, nuestra charla, la vamos a dividir en cuatro partes. Primero nos vamos a hacer una pregunta muy sencilla, tal vez un poquito elemental el tema. Vamos a hablar de qué es un laico, qué es un laico, qué entendemos por laico. Esa es nuestra primera pregunta. Segunda, o nuestro primer tema, primera sección. Segunda sección va a ser el despertar de los laicos. Le he buscado tiempo a ese segundo título, porque está sucediendo algo muy bello, y eso muy bello se llama el despertar de los laicos. Entonces, esa es la segunda parte. En la tercera parte, vamos a referirnos a un escrito, una encíclica post-sinodal, una carta apostólica post-sinodal del Papa Juan Pablo II, canonizado, San Juan Pablo II. Esa carta se llama Los Fieles Laicos. Cristi Fidelis Laici, es el tema, es el título en latín. Sobre todo nos interesa Cristi Fidelis Laici, ¿sabes por qué? Por los desafíos que tiene, por los desafíos que tiene. Es decir, nos plantea unos desafíos sumamente interesantes. Entonces, primero, ¿qué es un laico? Que eso es relativamente corto. Luego, el despertar de los laicos. Luego vamos a comentar sobre los desafíos para el laicado, para los laicos hoy. Y en cuarto lugar, vamos a plantear también algunos obstáculos. Obstáculos que se presentan hoy, pero que estamos convencidos de que se pueden vencer perfectamente. Esas son las cuatro partes de nuestra charla. Entonces, avancemos. Bueno, primero, ¿qué es un laico? La palabra laico viene de un término griego que es laos. L-A-O-S. Laos. Laos, en griego, quiere decir, quiere decir pueblo. Pueblo en el sentido del grupo de personas. No una ciudad, no una población, sino el conjunto de hombres y mujeres, y niños y ancianos, y enfermos y extranjeros, los que viven en un determinado lugar. Entonces, laico hace alusión básicamente a eso, al pueblo. Pero más allá de la etimología, sucede una cosa muy interesante, y es que hasta hace pocos años, yo digo pocos años, pero es en comparación con mi edad, hasta hace pocos años, se llamaba laico, se utilizaba la palabra laico solo en el sentido del que no, el que no es sacerdote y el que no es religioso, entonces es laico. Observemos que era una definición, yo creo que una definición muy imperfecta, porque era una definición negativa. Es como si yo dijera, ¿qué es un hombre? Hombre es el que no es mujer. No, esa no es manera de definir lo que es un varón. O decir, mujer, mujer es miembro de la especie humana que no es varón. Ay, no, no diga eso. Esa no es manera de hablar de una mujer. Entonces, con los laicos pasaba un poco esa situación. Pasaba un poco que se estaba dando una especie de definición negativa. Pero hubo una cosa muy buena que sucedió en el concilio Vaticano II, en una constitución que se llama Lumen Gentium, se escribe Gentium, por supuesto. Lumen Gentium. Y en Lumen Gentium hubo una cosa muy buena, y es que se dio por primera vez en un documento oficial de la iglesia, se dio una definición positiva. Oiga, eso tan bello, una definición positiva de lo que significa ser laico. ¿Qué quiere decir una definición positiva? A ver, definición negativa es como antes dijimos, decir que hombre es el que no es mujer, o mujer es la que no es hombre. No, así no. Entonces, una definición positiva es una definición que muestra lo propio, lo característico del laico, y sobre todo lo muestra como una vocación. Entonces, si nosotros, si nosotros nos vamos a la constitución Lumen Gentium, ¿qué encontramos? Vamos a entender bien qué es lo que encontramos ahí, para no inventarnos nada. Entonces, Lumen Gentium es una constitución que fue promulgada el día 7 de diciembre de 1965, y básicamente lo que quiere hablar es de qué es la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, empieza refiriéndose a que la iglesia es un misterio, la iglesia es misterio, ese es el capítulo número uno. Capítulo número dos, la iglesia es pueblo de Dios. Fíjate que ya utiliza una palabra que ya la sentimos cercana, pueblo de Dios, ese es el capítulo dos. El capítulo tres, ¿a qué se refiere? La constitución jerárquica de la iglesia, particularmente el episcopado. ¿Por qué? Porque la iglesia salió de la predicación de los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles, pues son los obispos. Entonces, el capítulo tercero se refiere a la constitución jerárquica de la iglesia. Luego, entonces, nos vamos al capítulo cuarto. En el capítulo cuarto de Lumen Gentium, ¿de qué se habla? ¿Adivine de qué? Los laicos, los laicos. Entonces, se habló de la constitución jerárquica de la iglesia. En el capítulo tercero, el capítulo cuarto son los laicos. Por la curiosidad, para que tengamos el mapa completo, le voy a comentar cuáles son los otros capítulos. El capítulo quinto se refiere a la vocación universal a la santidad. El capítulo sexto se refiere a los religiosos y religiosas. El capítulo séptimo se refiere a cómo la iglesia que está en esta tierra está unida a la iglesia ya triunfante, la iglesia del cielo. Tenemos vocación de cielo, los cristianos, tenemos vocación de cielo. Y el capítulo octavo, muy famoso de Lumen Gentium, ¿a qué se refiere? Se refiere a la Santísima Virgen María. Esos son los ocho capítulos. Entonces, Lumen Gentium, en el capítulo cuarto, se refirió expresamente a los laicos. Si usted quiere profundizar más allá de las palabras que yo pueda compartir, por favor, ir a capítulo cuarto de Lumen Gentium. Bueno, y entonces, en el número 31 de Lumen Gentium, que pertenece a ese capítulo, se empieza dando otra vez la definición que a mí no me gusta, la definición negativa. Entonces, miren lo que dicen. Estoy leyendo el número 31 de Lumen Gentium. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado, o sea, los que han recibido ordenación, y los del estado religioso aprobado por la iglesia. Como quien dice, los que no son ni ordenados, con el sacramento del orden, y no son religiosos. Así empieza el 31. Pero ahora viene una cosa muy importante. En ese mismo número 31, mire lo que sigue. Son los fieles, incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, que ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Ahí empieza la parte positiva. Entonces, fíjate cómo se empieza a hablar del laico. Es el que está incorporado a Cristo por el bautismo. Es parte del pueblo de Dios. Participa de función sacerdotal, profética y real. Eso es el laico. Y ejerce en la iglesia una misión peculiar. Cuando se empieza a hablar de una misión peculiar, entonces ahí se está hablando de una vocación. O sea que el laico tiene una vocación, tiene un llamado. Esto nos interesa mucho. El laico tiene un llamado. Así como nosotros miramos, por ejemplo, miramos, por ejemplo, a una religiosa y nos damos cuenta que la religiosa tiene un llamado. Por ejemplo, a través de la educación, a través de las misiones, a través de la vida contemplativa. Bueno, pues lo que nos está diciendo el concilio es que el laico tiene un llamado. El laico tiene un llamado. Y para hablarnos de ese llamado, nos dicen el número 32. En la iglesia no todos van por el mismo camino, pero todos están llamados a la santidad. Entonces el primer llamado del laico, ¿cuál es? La santidad. Es decir, que tu bautismo, del que ya te hablaron, que florezca, que florezca. Tú piensas que es como tu bautismo fue como una planta que se sembró. Que esa planta no se marchite, que no se muera, que dé toda su vitalidad. Entonces ya nos dijeron por dónde empieza la vocación del laico. Empieza, empieza por la santidad. De lo que se trata es de llegar al florecimiento del propio bautismo. ¿Qué más nos va a decir Lumen Gentium? Nos está enseñando, en el número 33 dice, El apostolado de los laicos es participación en la misión salvífica de la iglesia. Los laicos están especialmente llamados. Este es Lumen Gentium número 33. Yo soy feliz porque de los que tienen la cámara encendida veo varios que están tomando sus apuntes. Eso me llena a mí de alegría. Así estamos más presentes. Miren lo que dice el número 33, donde se especifica cuál es el modo de santidad del laico. Dice de la siguiente manera. En el segundo párrafo del número 33 de Lumen Gentium, los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y vivo instrumento de la misión de la iglesia. Oye, ¿qué cosa tan interesante esa? Entonces, de lo que se trata es de hacer presente y operante a la iglesia en aquellos lugares donde sólo pueden estar ustedes. ¿Y cuáles son esos lugares? ¿Son poquitos o son muchos? ¡Ja! Pues ya ver usted, son muchísimos, muchísimos los lugares donde toca ser presente la fe. Por ejemplo, piense usted en una empresa. Usted trabaja en una empresa. Usted está en una oficina. Usted estudia en una universidad pública. Usted forma parte de la asamblea departamental o del consejo del municipio o del senado de la república. Usted hace presencia ahí. Si yo llego, yo, Nelson Medina, por hablar de un sacerdote, llego al senado de la república y digo, bueno, óiganme, pues eso llaman mandar a los de seguridad y dicen, por ahí anda un loco con un hábito blanco, sáquenlo. Pero si usted es senadora, si usted es senador, usted tiene presencia ahí. Ahí donde la voz del sacerdote no se oye. Ahí donde una religiosa no tiene micrófonos. Ahí usted tiene su micrófono. Entonces, ahí donde está usted, en ese laboratorio, en ese taller literario, en ese grupo de teatro, en esa cámara legislativa, en ese lugar de estudio de ingeniería, ahí donde usted está y donde solamente usted puede estar, es ahí donde usted da el fruto del espíritu. Ahí es donde usted tiene que hacer presente a Cristo. ¿Y cómo va a ser presente a Cristo, por ejemplo, en un parlamento? ¿Cómo lo va a ser presente? Usted va a ser presente a Cristo en la medida en que tiene una calidad, una calidad profesional y no oculta su fe. Esos son los dos requisitos. Si usted tiene una calidad, porque si usted es un pícaro, si usted es un bribón, por supuesto usted no es ningún testigo de Jesucristo. Pero si usted, si usted es una persona que brilla por su alto desempeño, muy bueno en lo que hace, y usted no esconde su fe, usted está siendo presente a Cristo ahí, ahí donde la hermana Liliana no la van a recibir, ahí donde a Fray Nelson no lo van a dejar entrar, ahí está usted, ahí es donde usted hace su misión, y esa misión es tan ancha como el mundo. Escriba esa frasecita por ahí. Mi misión como laico, o como laica por supuesto, mi misión como laica es tan ancha como el mundo. En todos esos lugares hay que saber hacer presencia, en todos esos lugares. Esa es la definición de laico. Y ahí terminamos esa primera parte. Usted puede profundizar mucho más, por eso le dejé la referencia, Lumen Gentium capítulo cuarto, especialmente esos números 32, 33, 34. Ahí usted puede leer más. Observemos, solo le voy a leer un pedacito del número 36, que tiene mucho que ver con situaciones actuales, por ejemplo en Colombia. Mire lo que dice, coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras del mundo. Oiga eso. Sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan, que obstaculicen la práctica de las virtudes. Entonces, eso es parte del laico. El laico tiene que sanear las estructuras de la justicia, sanear las estructuras del trabajo en las empresas. Hombre, si hay injusticia, por ejemplo, opresión hacia los trabajadores, ahí hay lugar para el laico. Se trata de sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado. Y nos dice después, y ahí termino, porque si no, nos quedamos todo el tiempo en este primer punto. Mire, dice, obrando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y las relaciones humanas. Entonces, ¿cuál es la vocación del laico? Buscar la santidad y hacer presente a Cristo con alto desempeño moral y no ocultando su fe. Eso es ser laico. Eso es ser laico. Hemos terminado la primera parte. Vamos con la segunda porque esto tiene que ir fluyendo. La segunda parte, le puse el título más bonito que encontré. La segunda parte es El despertar de los laicos. El despertar de los laicos. Nos damos cuenta que durante mucho tiempo hubo una visión, ahora que se habla tanto de visión y misión, hubo una visión, una manera de ver al laico que realmente se quedaba muy cortica. Se quedaba muy cortica. Era lo que llamábamos la definición negativa. Incluso había la idea de que el laico lo que tiene que hacer es participar de los sacramentos, colaborar con las limosnas, con los diezmos, ser obediente a lo que le manda la iglesia. Eso no está mal, pero es muy pequeñito. Fíjate, cuando ya lo comparamos con lo que se nos dice en el capítulo cuarto de Lumen Gentium, uno dice, hombre, eso está muy pequeñito. Pero se fue dando un despertar de los laicos en distintos ámbitos. Son muchas las cosas que se podrían contar aquí y yo creo que es muy importante hacer la historia del laicado católico. Seguramente hay obras que hablan de esto. Yo solo les voy a comentar algunas pequeñas anécdotas que muestran cómo a lo largo del siglo XX se fue dando el despertar de los laicos. Y es importante que ustedes, queridas amigas y queridos amigos, que ustedes sientan que son parte de ese despertar, que ustedes no son una rueda suelta, que ustedes no son un accidente en la historia. Ustedes son parte de algo maravilloso que se llama el despertar de los laicos. Bueno, ¿cómo se dio esto? Yo quiero mencionar varios elementos. En el siglo XIX empieza a difundirse aceleradamente una ideología que busca justicia, esa parte está bien, pero que es completamente atea. Estamos hablando del comunismo. El comunismo busca algo bueno, busca que se le haga justicia a los que han sido oprimidos económicamente, especialmente la clase obrera, la clase proletaria, busca una cosa muy buena, pero ¿qué pasa? Que busca esa justicia suprimiendo a Dios completamente. Es una ideología atea. En el siglo XIX se forma una gran asociación que tiene la pretensión de llegar a todas partes en el mundo. Esa asociación se llama la Internacional Socialista. Todo esto es del siglo XIX. Bueno, en el año 1891 un papa, era León XIII, dice, esta situación es grave, aquí hay que dar una respuesta desde la fe. Y entonces él escribe una encíclica que se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum habla sobre todos estos temas de economía, de justicia social, etcétera. Y trae muchísimas novedades. De hecho, Rerum Novarum se considera como el documento fundante, el documento inicial de lo que hoy se conoce como doctrina social de la Iglesia. O sea que tuvo mucha importancia. Eso fue en 1891. León XIII. Bueno, ¿qué es lo más interesante dentro de nuestro tema? Tratamos de mantenernos enfocados. ¿Qué es lo más interesante dentro de nuestro tema con Rerum Novarum? Que el Papa, el Papa León XIII, en su encíclica hace ver que la verdadera respuesta a la injusticia tiene que darse en toda la Iglesia. Que las respuestas que tiene que dar la Iglesia no son únicamente de los obispos, de los sacerdotes, de los monjes, de las monjas, sino que tiene que ser todo el pueblo cristiano. Es decir, para combatir ese pensamiento ateo y al mismo tiempo para vencer tanta injusticia tenemos que entrar todos. Ese fue como un campanazo muy fuerte. Podemos decir que ese campanazo ayudó al despertar de los laicos. Y entonces surge a partir de estas iniciativas de León XIII surge algo muy interesante que es lo primero que quiero mencionar en esta segunda sección. Se llama la acción católica. Eso sigue existiendo todavía. La acción católica sigue existiendo. La acción católica ¿qué fue? Fue la primera gran toma de conciencia de los laicos de que ellos son presencia de la fe en medio del mundo. Concretamente en el mundo de la empresa, en el mundo del capital, en el mundo de la economía, en el mundo de la política. Hay que hacer presencia. Entonces, la acción católica fue como un primer elemento que hay que nombrar en esta historia. La acción católica pues tomaba fuerza de hombres y mujeres que veían la necesidad de llevar la fe más allá del templo, más allá de la liturgia, más allá de los sacramentos. Yo no dejo de ser de Cristo cuando salgo después de haber comulgado. Terminó la misa y me dicen, en latín se decía Ite Misa Est. Eso significa terminó la misa, podéis ir en paz como decimos, ¿no? Ite Misa Est. Pero un momento, el hecho de que la misa haya terminado y el hecho de que la gente salga del templo no quiere decir que salga de su compromiso con Cristo. Entonces la acción católica fue clave. La acción católica empezó a trabajar de distintas maneras. Vino trabajo con sindicatos, trabajo para canalizar ayudas a familias necesitadas, laicos que tomaban conciencia de su fe y de hacer presencia de los principios cristianos, por ejemplo, en los parlamentos, en los congresos, maravilloso. Ese fue un despertar, un primer despertar. Segundo, le voy a mencionar otro elemento. Resulta que también a comienzos del siglo XX aparece un hombre en Irlanda, esta historia la pude conocer muy de cerca porque tuve ocasión de ir allá, me mandó mi comunidad, el fundador de la Legión de María, un hombre llamado Frank Duff, se escribe D-U-F-F, Frank Duff, Frank Duff funda la Legión de María y la idea de Frank Duff es muy bonita, dice él, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, entonces dice Frank Duff, lo mismo tiene que suceder en cada parroquia, el sacerdote tiene que ser como la cabeza, pero una cabeza sin cuerpo muy poco puede hacer, todos nosotros somos el cuerpo, nosotros somos el cuerpo y unidos a nuestros sacerdotes tenemos que hacer presencia, oiga, y empiezan a tomárselo en serio, esos primeros años, la Legión de María pues sabemos que sigue existiendo y creciendo incluso en muchos lugares, la Legión de María especialmente en esos primeros años fue impresionante, impresionante, enviando mensajeros, enviando misioneros, le voy a dar solo un ejemplo, como usted sabe, Inglaterra es cristiana, pues oficialmente es cristiana pero no católica, en Inglaterra hay una variedad, una denominación que se llama el anglicanismo, anglicanismo es lo que hay en Inglaterra, el anglicanismo pues es una de las muchas ramas del protestantismo, resulta que los ingleses a partir del siglo 16 llegaron y sobre todo en el siglo 17 se impusieron en Irlanda hasta el punto de prohibir el culto católico, o sea invadieron a Irlanda y oprimieron Irlanda siempre con su tradición católica, con su gran santo San Patricio, que cada vez es más conocido en Colombia, San Patricio, su fiesta es el 17 de marzo, bueno, entonces los anglicanos invadieron a Irlanda económicamente, políticamente y también religiosamente, o sea impusieron el anglicanismo, el anglicanismo en Irlanda no se llama anglicanismo, sino se conoce como Iglesia de Irlanda, Church of Ireland, se conoce ahí en Irlanda, pero ahora mire esto tan hermoso de la Legión de María para que usted vea cómo fue el despertar de los laicos, resulta que Frank Duff dijo oiga ellos nos invadieron a nosotros, nosotros vamos a hacerle misión a ellos, resulta que en Inglaterra a comienzos del siglo XX había una gran hostilidad hacia los sacerdotes, no como la que se dio en otros tiempos, pero realmente el margen de acción de los sacerdotes católicos era mínimo, resulta que los laicos no tienen esos impedimentos, entonces los irlandeses que por supuesto hablaban inglés, se iban en misión a Inglaterra, como quien dice antes ustedes nos invadieron a nosotros con su anglicanismo, ahora nosotros hacemos misión dentro de ustedes con el catolicismo, y fueron llevando, haciendo esa misión que en algunos lugares se llamaba Peregrinatio Procristi, es decir, hacer una especie de camino por Cristo, ir por Cristo, y quienes hacían eso, laicos, allí donde a los sacerdotes les quedaba difícil iban laicos, hombres y mujeres, entonces la legión de María fue muy importante, muy muy importante en este despertar de los laicos, sigo, resulta que nos encontramos después con un sacerdote español que tuvo formación con los jesuitas, pero se sintió llamado algo diferente, este sacerdote se llamaba José María Escribá de Balaguer, es el fundador del Opus Dei, cuando José María que está canonizado San José María, cuando San José María empezó a perfilar la idea de lo que quería hacer, se dio cuenta de la importancia de los laicos, de hecho, el Opus Dei, aunque tiene personas consagradas, tiene su fuerza fundamentalmente en los laicos, con una idea que no era él el primero que la decía, pero que se difundió muchísimo, y cuál es esa idea, la santidad en la vida cotidiana, ya hubo otros santos que hablaron de eso, por ejemplo, San Francisco de Sales hablaba de la santidad cada uno en su propia vocación, en su propio lugar, y San Francisco de Sales hablaba de la santidad del ama de casa, la santidad del soldado, la santidad del notario allá en su oficina, pero San José María dio como una estructura, como un modo de formación sumamente interesante, y el Opus Dei, con todos los reparos que muchas personas le tienen, y bueno, la resistencia que pueda haber, el Opus Dei indudablemente difundió esta idea, y todo esto sucedió antes del concilio, por eso estamos hablando del despertar de los laicos, entonces el Opus Dei le hizo sentir a muchos laicos que tenían el derecho y el deber de formarse, esto que están haciendo ustedes mis amigos, esto que están haciendo ustedes, formarse, yo tengo derecho a conocer mi fe, pero no solo tengo el derecho, tengo el deber de conocer mi fe, yo tengo que conocer mi fe y tengo que vivirla, ese fue despertar de los laicos, y el último ejemplo que le voy a dar, no mentira, le tengo que dar dos ejemplos más, a comienzos del siglo XX sucedió otra cosa maravillosa que tiene que ver con la liturgia, numéricamente fue algo muy pequeño, pero su impacto fue muy grande, resulta que en la antigüedad cristiana hubo una cosa que existió y que se llamó el Ordo Virginum, el orden de las vírgenes, estas eran mujeres consagradas, pero mujeres consagradas en el mundo, mujeres consagradas en el mundo, las antiguas vírgenes que eran consagradas por los obispos, esas vírgenes eran laicas, ellas no llevaban propiamente hábito ni cosa parecida, ellas estaban dedicadas a Dios, pero en medio del mundo, con una dedicación total, o sea, ellas se tomaban en serio que Cristo es mi esposo y que por consiguiente yo soy para Cristo y para nadie más, ellas vivían su consagración de una manera muy bella, ese orden de las vírgenes que en latín se dice Ordo Virginum, ese orden de las vírgenes fue declinando con el tiempo, entre otras cosas porque vino toda esta, el auge de los conventos, de la vida religiosa, que por supuesto es bellísima, pero desapareció el orden de las vírgenes como tales, resulta que a partir del siglo XIX viene dentro de este despertar de los laicos viene una cosa muy interesante que es que que una serie de mujeres de distintas edades empiezan a pedir a los obispos yo quiero consagrarme y claro la respuesta primera de los obispos era jovencita si usted quiere consagrarse lo que usted tiene que hacer es irse a un monasterio un monasterio de clausura o entrar a una comunidad religiosa y si esa es la vocación y es una vocación preciosa de muchas mujeres pero no todas las mujeres sienten esa vocación cuando quieren consagrarse a Dios entonces recordando los ejemplos de una Santa Rosa de Lima que también fue consagrada pero no era religiosa de una Santa Catalina de Siena que era consagrada a Dios pero no era religiosa entonces estas mujeres decían no es que lo que nosotras queremos es la restauración del orden de las vírgenes eso parecía como imposible algo que se había abandonado prácticamente a ver hagamos cuentas hubo con cierta fuerza de estas vírgenes consagradas algunas unidas a las diócesis otras unidas a comunidades religiosas digamos más o menos hasta el siglo XV y este movimiento empieza unos 400 años después entonces eso parecía imposible cómo vamos a revivir eso pero es que el Espíritu Santo que da la vida también da la resurrección el Espíritu que hace vivir también hace revivir oiga y empieza este movimiento y de hecho la fecha exacta no la tengo me disculpan pero es muy fácil conseguirla en internet se restaura el ordo virgen se restauró el orden de las vírgenes que es un orden que es un modo de consagración típicamente laical estas eran mujeres que tomaban en serio su bautismo y que desde su condición de laicas se entregaban completamente a Cristo todo eso es parte del despertar de los laicos y ahora si mi último ejemplo mi último ejemplo tiene que ver con algo que sucedió después del concilio Vaticano II y es lo que sucedió es lo que conocemos colectivamente como lo conocemos como movimientos eclesiales un muchacho en esa época era un muchacho un hombre joven llamado Kiko Arguello dice o yo le encuentro sentido a esta vida o yo me voy a suicidar él estaba así como en un borde existencial muy fuerte y él le encontró sentido a la vida en Cristo y en la palabra de Dios y le encontró sentido a la vida predicando en los sectores más pobres de los alrededores de Madrid y ahí empiezan a nacer comunidades y esas comunidades se conocen hoy como las comunidades del camino neocatecumenal unos poquitos años después del Vaticano II un grupo de universitarios en Estados Unidos se reúne y dicen y qué pasa si nosotros pedimos el Pentecostés ellos eran laicos ellos no eran sacerdotes no eran religiosos eran laicos pero laicos que estaban beneficiándose de todo este despertar del que estoy hablando y estos laicos entonces dicen y qué pasa si nosotros empezamos a pedir el Espíritu Santo qué pasa si nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo qué pasa si nosotros clamamos así como clamó María Santísima y como clamaron los apóstoles y pedimos el don del Espíritu Santo se han puesto en esa tarea en dentro de un retiro espiritual y empiezan a suceder cosas impresionantes don de lenguas don de profecía don de sanación fue el nacimiento de la renovación carismática católica impresionante entonces los movimientos eclesiales también le han mostrado a muchos laicos que se puede que se puede ser y se debe ser de Cristo no se trata de anular las otras vocaciones si ustedes leen ese capítulo cuarto de Lumen Gentium ustedes se dan cuenta que la propuesta de la iglesia no es suprimir no se trata de quitar las vocaciones se trata de que todos que cada uno de nosotros viva su vocación entonces por ejemplo se trata de quitar que ya no haya religiosas no diga bobadas por supuesto que queremos que haya religiosas y que haya mujeres que se consagren en la vida religiosa es precioso no queremos que se acaben queremos que florezcan que crezcan en número y santidad no queremos que disminuyan sino que crezcan las vocaciones sacerdotales pero al mismo tiempo queremos esto es muy importante queremos tenemos el deseo de que haya vocaciones del laicado con verdadera conciencia pasamos a la tercera parte en la tercera parte les estoy compartiendo pantalla este es el número tres lo que les aparece en pantalla es el número tres de la carta post sinodal Cristi Fideles Laichi los laicos católicos y esta tercera parte dijimos que es la que tiene que ver con los desafíos como el texto ustedes lo tienen si usted pone en internet Cristi con C H no Cristi Fideles Laichi o sea Laici con C usted encuentra el texto de una vez ahí lo encuentra entonces voy a ser muy breve en esta parte el Papa Juan Pablo segundo plantea en ese en esta carta apostólica Cristi Fideles Laichi él plantea los desafíos que según su entender tienen los laicos hoy en día eso es lo que él plantea y para hablar de este tema que nos dice Juan Pablo segundo San Juan Pablo segundo que nos dice nos dice básicamente o mejor dicho él desarrolla su tema a partir de una comparación o mejor dicho a partir de un pasaje bíblico usted recuerda ese pasaje bíblico en el que un hombre tenía una viña y entonces él salió por la mañana y contrató unos trabajadores y luego salió a mediodía y contrató otros trabajadores si se acuerda ese texto no se acuerda yo pienso que si usted es persona que va a la Santa Misa y esto usted se acuerda perfectamente si alguno quiere poner la cita bíblica específica está en Mateo capítulo 20 pero ponga los versículos ahí en el chat que ustedes todos comparten ahí se puede poner la cita bíblica completa es la parábola de los trabajadores de la viña ese es el punto de partida de esta carta apostólica del Papa Juan Pablo II y entonces dice no voy a leer todo obviamente en el tercer párrafo dice reemprendemos la lectura de la parábola evangélica todavía salió a eso de las cinco de las cinco de la tarde vio otros que estaban allí y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día parados? le respondieron es que nadie nos ha contratado y él les dijo id también vosotros a mi viña y comenta entonces el Papa Juan Pablo II no hay lugar para el ocio ¿sabe cómo traduzco yo esa frase? yo la traduzco de esta manera en la iglesia todos somos necesarios y nadie sobra le invito a que escriba esa frase en sus apuntes y está tomando apuntes en la iglesia nadie sobra todos somos necesarios dice el Papa no hay lugar para el ocio tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor todos somos necesarios nadie sobra entonces el niño pequeño puede evangelizar claro si nuestra iglesia católica tiene santos niños hace poco precisamente por el aniversario estábamos recordando estábamos recordando a Francisco y a Jacinta los niños santos de Fátima la hermanita mayor o la prima llamada Lucía pues sabemos que vivió mucho más tiempo murió en el año 2005 pero Francisco y Jacinta murieron niños niños santos entonces necesitamos niños santos que evangelicen y necesitamos adolescentes santos acuérdese este joven que ha causado yo creo que tanto impacto y está haciendo tanto bien te acuerdas el italiano Carlo Acutis eso es doblar de Carlo Acutis un muchacho tan tan alegre tan tan especial la mamá vive todavía es que es impresionante murió pues prácticamente en la adolescencia santo docentes santos políticos santos puede haber un político santo si señor puede haber políticos santos si señor nadie sobra en la iglesia tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del señor el dueño de casa repite con más fuerza su invitación id vosotros también a mi viña entonces cuál es el primer desafío porque estamos hablando de la parte de los desafíos cuál es el primer desafío mis hermanos el primer desafío es no ser ocioso el primer desafío el primer desafío es encontrar mi lugar mi lugar como cristiano y como católico en el servicio al evangelio ese es mi primer desafío muchas veces ese lugar va a aparecer de un modo inesperado de un modo inesperado acuérdese lo que nos dijo Lumen Gentium que uno tiene bueno se refiere a los laicos que los laicos están llamados a hacer su misión allí donde sólo ellos saben y pueden estar entonces Dios te va a hablar a partir de ese lugar ese lugar pueden ser tus amigos de tu misma edad pueden ser tus compañeras de colegio pueden ser tus vecinos pero lo importante y este es el primer desafío es ociosos no nos vamos a quedar en la iglesia nadie sobra dice el Papa más adelante la voz del Señor pasa también a través de las vicisitudes históricas de la iglesia y de la humanidad y más adelante me salto varios renglones dice es necesario entonces mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores con sus problemas con sus inquietudes y esperanzas sus conquistas y derrotas hay que mirarlo y el que está llamado en primer lugar a mirar al mundo así de frente sin miedo sin miedo mirarlo de frente y plantearse yo aquí qué yo aquí qué ese es el laico ese es el laico tiene que preguntárselo nos están llenando el corazón de basura nos están llenando el corazón de odio nos están llenando la mente de mentiras cuál es nuestro papel cómo tenemos que organizarnos qué es lo que nos toca hacer nadie puede ser ocioso este es el gran desafío no ser ociosos no ser espectadores es otra manera de decir lo mismo no seas un espectador qué fácil qué fácil mis hermanos qué fácil que es ponerse uno al lado del camino y simplemente juzgarlo todo y decir hola pero qué corrupto este mundo no y ahora mira esta otra cosa que salió oiga pero qué degeneración pero qué porquería pero qué qué fácil qué es eso y tú qué estás haciendo además de señalar además de criticar tú qué estás haciendo cuál es tu papel en ese lugar específico qué es lo que tú puedes hacer y entonces destaca el Papa varias cosas por ejemplo nos habla aquí un desafío específico el secularismo ¿a qué llama secularismo? a la pretensión de hacer desaparecer la fe de la esfera pública se lo resumo es eso es decir que la fe no exista en lo público el secularismo ha avanzado muchísimo en muchas universidades el secularismo está realmente rampante hasta el punto de que muchos jóvenes tanto hombres como mujeres se empiezan a acobardar empiezan a sentir que es casi como como tener lepra ser creyentes como tener lepra tanto se burlan los profesores tanto ambiente hostil se forma entre los mismos compañeros que muchos jóvenes sienten que tienen que disimular su fe es decir les está pasando lo mismo que describe el libro de los macabeos la señal de consagración para los judíos era la circuncisión y entonces dice el primer libro de los macabeos que cuando empezó esta presión de un imperio pagano el imperio helenístico cuando empezó la presión sobre la tierra de los judíos dice ahí y muchos judíos disimulaban la circuncisión disimulaban que eran judíos entonces eso está pasando también en nuestro tiempo se forma un ambiente tan hostil a la religión que muchos laicos en vez de realizar su vocación dar el paso al frente sin fanatismo yo no estoy llamando al fanatismo claro sin fanatismo sin exageración sin violencia pero en vez de dar el paso al frente que están haciendo muchos laicos se achican se encogen se vuelven diminutos se vuelven irrelevantes dejan que se ofenda el nombre de Dios no se meten con nadie entonces ahí está el desafío del secularismo usted esto lo puede leer ya le dije donde ahí está Cristi Fidel Slaichi es el número cuatro en el que estamos en este momento más adelante mire lo que nos dice aquí el Papa otro desafío muy propio de los laicos la persona humana en qué sentido el desprecio a los derechos de todos los seres humanos el desprecio a la dignidad de todos todos los seres humanos mire lo que dice por aquí el ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de instrumentalización que lo convierten miserablemente en esclavo del más fuerte y el más fuerte puede asumir diversos nombres ideología poder económico sistema político inhumano tecnocracia científica avasallamiento por parte de los más media oye qué impresionante ¿no le parece profético esto? a mí me parece profético Cristi Fidel Slaichi le cuento para su información Cristi Fidel Slaichi fue publicado el 30 de diciembre de 1988 o sea que tiene va a cumplir ya cumplió 32 va a cumplir 33 años y mire nada más este parrafito que le voy a destacar aquí el más fuerte puede asumir diversos nombres ahí se lo estoy destacando y dígame si esto no es real dígame si esto no es real la manera como se utiliza el ser humano con una ideología con el poder económico con un sistema político inhumano con una tecnocracia científica o con el avasallamiento de los más media y en esa época internet era prácticamente una anécdota que no no circulaba internet empezó a tomar fuerza mucho después pero mire la visión profética de este papa la manera como nos habla entonces que estamos haciendo que están haciendo nuestros laicos en ese sentido yo noto muchos laicos realmente esclavos del más fuerte por mencionar solo el tema del avasallamiento de los más media el uso de las redes sociales como estamos en redes sociales es impresionante es impresionante la tiranía de las redes sociales especialmente en muchos jóvenes hasta llegar a casos patológicos yo tengo varios amigos psicólogos y además un hermano que es psicólogo mi hermano menor Saulo se llama es psicólogo psicólogo clínico atiende gente y yo les escucho pues sobre las situaciones que están viviendo oiga casos de depresión de personas que se sienten completamente deformes feas imposibles de ser amadas ¿por qué? porque no se parecen a las supermodelos de Instagram eso no es tiranía eso no es tiranía es decir si no doy esa medida entonces no merezco vivir usted ha visto estadísticas de influencers que se han suicidado es una cosa deprimente influencers que se han suicidado a mí me impactó muchísimo el caso de una española hermosa muchacha caray hermosa muchacha y tuvieras todas las fotos de ella siempre con el peinado perfecto la sonrisa perfecta las sombras el rubor todos los elementos decorativos pero por dentro se estaba muriendo era una esclava era una esclava se estaba muriendo ¿usted cree que eso se va a arreglar por una declaración que haga un obispo? ¿usted cree que eso se va a arreglar por una misión que haga un solo sacerdote? son los laicos los que tienen que ayudar a recuperar la dignidad de la persona humana y en esto de la dignidad de la persona humana el Papa es muy claro en decir el Papa es muy claro en decir que el atentado más grave es el aborto ¿quién puede contar los niños que no han nacido porque han sido matados en el seno de sus madres? con la destrucción de una vida humana y con la destrucción del corazón de una mujer dígamelo a mí que voy a cumplir si Dios me lo permite 30 años de sacerdote dígamelo a mí yo que he oído llorar mujeres por un aborto ¿y cuándo fue el aborto? hace 15 hace 10 hace 20 años están destrozadas y uno como sacerdote tiene la obligación de preguntarle usted ha confesado esto antes y la respuesta que recibo en la mayor parte de los casos es muchas veces ¿pero usted sabe que Dios la puede perdonar? sí yo sé que me puede perdonar pero yo no me puedo perdonar oiga y eso sigue sucediendo gracias a Dios hay movimientos muy interesantes especialmente de laicos que están dando la pelea en este campo hermoso me parece aquí por ejemplo en Colombia tiene mucha fuerza un movimiento que se llama 40 días por la vida gente muy interesante y están dando la pelea están dando la batalla esos son laicos viviendo su vocación o como decía un amigo mío sacerdote esos son laicos que sí pusieron a trabajar el bautismo tiene así como un tono de provocación porque vale la pena que te lo preguntes tú si has puesto a trabajar tu bautismo o tu bautismo sigue dormido y luego en temas de justicia social y en temas de paz el trabajo que hay es inmenso es mucho lo que hay que hacer porque lo más fácil es la polarización siempre lo más fácil es la polarización y lo más fácil es acusar a todos los demás y lo más fácil es decir que la culpa la tiene la izquierda la derecha el gobierno los del paro eso es lo más fácil del mundo pero construir construir más allá de la conflictividad buscar caminos honestos que cuiden los derechos de todos porque el sufrimiento es inmenso en un país como este por ejemplo ahí hay trabajo miren lo que nos dice miren lo que nos dice el papa aquí y esto tiene 33 años va a cumplir se lo subrayo acá lo destaco una vez más pero en proporciones mucho más amplias diversos sectores de la humanidad contemporánea queriendo demostrar su omnipotencia renuevan la necia experiencia de la construcción de la torre de Babel que sin embargo hace proliferar la confusión la lucha la disgregación y la opresión la familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma bueno esos son desafíos que nos plantea el papa Juan Pablo II el desafío de no estar ociosos el desafío del secularismo el desafío el desafío de hacer presencia en la dignidad en la dignidad de la persona humana ¿cierto? donde lo teníamos aquí estaba la persona humana y su dignidad el desafío de la justicia social son desafíos muy particulares para la presencia de los laicos desafíos que indudablemente reclaman de nosotros ¿qué? formación formación serenidad capacidad de cooperación no estar buscando el protagonismo poder avanzar bueno nos falta nuestro último punto pero yo voy a proponer públicamente que se lo dejemos más bien como para otra ocasión nuestro último punto era un poquito mirar obstáculos y oportunidades pero yo creo que es más interesante que en este momento ustedes tengan también un espacio de reflexión y un espacio de compartir y yo creo que después podemos hablar podemos incluso tener alguna otra sesión específicamente sobre eso porque es interesante ver cómo efectivamente quieren pues quieren dominarnos cómo efectivamente quieren amordazarnos cómo las voces sensatas se amordazan y los gritos de guerra y de venganza esos sí tienen micrófonos entonces hay temas muy interesantes ahí pero yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí esa reflexión sobre qué es un laico el despertar de los laicos y los desafíos particulares del laicado en este momento gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al espíritu santo